Entiendan ya mi silencio, estimados camaradas De lo que yo esté pensando, no les preocupe pa' nada Ya que solo es un momento, para echar reflexionada Mi silencio es solo mío, como mías son mis palabras Mi silencio es mi respuesta, ante una masa tan llena De preguntas muy banales, que de rumbo nada lleva Mi silencio vale más, que cierren las mil palabras ¿O más de cien mil lo pensas, que me pudieran lanzar? Pues mi silencio es tan fuerte, que con todas va a acabar Mi silencio se interpreta, como ese pelino hermoso A la vez tan peligroso, que al sentir lo que sea tuyo Entonces has de pagar, tu precio con gran orgullo Mi silencio son aquellos, muy diminutos momentos Donde estoy frente al mundo, y mi mente por viajar Hacia alguna otra galaxia, que me pueda comportar No me juzgar, no me juzgar, no me juzguen si me ven Callado porque tal vez, me encuentre reconstruyendo Mi mente para ubicarlo, en un lugar de mi vida Eso es lo que hago, chavalos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.